señores de gente rd nos encontramos aquí el record final grupo de chef más grande del mundo y aquí nos encontramos con una figura de la pero que también es el fucking ninja como decir un saludo un placer para las cámaras de ustedes muchísimas gracias por la oportunidad bueno sí ahora mismo estamos vacunados todo el mundo que estamos vacunados todo mira mes tú me decía que eres de jabra vacua y luego sale a jabra vacua y te convierte en un boom de las redes sociales un chef que es respetable dentro de la catronomía dominicana cómo te sientes con eso bueno de verdad yo soy yo nací en constanza de ascendencia japonesa salí hace mucho tiempo de constanza sin ser chef ni nada y llegué a eeuu y bueno la vida y el destino me tenía la cocina preparada y bueno supe aprovechar lo que son las redes que lo que está de moda ahora para dar a conocer más mi imagen y mi comida también que es la fusión latina japonesa bien esto tiene algunos proyectos nos contaba de 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 darle algo a la gente de tu país a la gente de 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 constanza donde naciste claro que sí estamos planeando con un amigo allá de constanza hacer algo para el pueblo de constanza por este servidor para agradecerle todo el cariño y el amor que me han dado en todo este tiempo y claro estamos planeando muy pronto creo para noviembre yo estaré en república dominicana visitando mi pueblo constanza representando siempre la bandera ok niña tu nombre cuál cuál es tu nombre bueno mi nombre es no es juan en y rodriguez ni nada pues yo soy japonés mitsugisa nishio es mi nombre pero bueno en la escuela nadie podía pronunciar mi nombre y me decían michu que es más fácil y después bueno después me puse el fucking ninja porque es más fácil todavía y ya ustedes saben mitsugisa nishio es mi nombre de verdad y cómo nace esta idea de esta carrera que te ha dado fama en las redes sociales bueno mira eso fue de casualidad en miami dos amigos influencers míos que se llaman di espinal y tommy me hicieron como un videíto relajando y que hablándome en chino yo lo contesto en español y el vídeo se hizo viral en el mundo y de ahí aproveché la oportunidad entonces para meterme de lleno lo que son las redes sociales que ayudan mucho a todos los negocios el hermano yo quiero que tú le dé una aceptación a esas personas que como tú quieren salir hacia adelante que están allá en la república dominicana y quisieran cambiar de vida bueno lo primero es prese perseverar verdad que sí y luchar por lo que uno quiere nunca rendirse que toda para todo siempre soñar 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 pero también trabajar duro disciplina y mucho esfuerzo eso fue lo que me llevó a mí a donde yo estoy ahora mismo es como como es esto es tu participación en este festival donde se está rompiendo el récord el mangú más grande bueno para mí es un honor por la invitación que me hicieron la gente de con el enterprise a milcar principalmente bueno como tú sabes que yo soy dominicano no de de físico pero sí me siento orgulloso de ser dominicano y ya mil que yo tenemos un tiempo conociendo y bueno ahí me dijo oye ninja vamos porque más un poquito conmigo y así se dio la vuelta del del mangú challenge ya ustedes saben bueno pues muchas gracias por hacer esta entrevista y esperamos que todo siga bien y nos vemos en la república dominicana claro que si mi gente de república dominicana un abrazo grandísimo especialmente para mi gente de constanza nos vemos pronto se le quiere mucho república dominicana seguimos con gente rd la página de espectáculo y entretenimiento más actualizada viva expresión de dominicalidad gente rd puntocom viva expresión de dominicano viva expresión de dominicano